Los Repintelitos vivirán grandes aventuras en su cuadro. Te invitamos a ser parte de este espacio de conocimiento creado por Chitre International Colombia para ti. Hola niñita, ¿cómo has estado? ¿Tú cómo estás? Muy bien, niñita, he hecho un montón de tareas, pero también me he divertido mucho con mis papás. Ven por aquí es un programa educativo para niños y niñas de 5 a 8 años, es decir, desde la sesión hasta tercera edad. En este espacio estará la profesora Carmen y sus estudiantes Victoria y Valentín, quienes cada semana acompañarán tus mañanas y te enseñarán cosas nuevas. En Ven por aquí aprenderás, te divertirás y conocerás muchas aventuras. Acompáñanos, bienvenidos. Hola, hola. ¡Repingelito! ¡Qué paz! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, pero tú estás como apagado de ánimo. ¿Qué te pasa en el pie? Lo que pasa es que yo estaba ayudando a mi abuela, daba el baño. Y estaba el baño como resbaloso y me caí y me doblé el tobillo. Y ahora me enyesaron y tengo miedo de que no pueda volver a jugar fútbol. ¡Ay, retingerito! ¡Ay, retingerito! Bueno, pero mira, ya que caíste el yeso para que te mejore. Buenos días, digo buenos días. Buenos días, digo buenos días Buenos días, digo buenos días Buenos días Qué gusto me das Poder saludar Y celebrar El día de hoy Hoy es especial Porque tú estás Es especial Porque yo estoy Buenos días, digo buenos días 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 Claro que siempre, pinguelito Los futbolistas profesionales Todo el tiempo tienen este tipo De accidentes Porque es propio de su profesión Pero ellos se lo esperan Estupan con el médico Dejan de hacer terapias Y así pueden recuperarse Y volver a jugar fútbol Claro, pinguelito Mira, Falcao No pudo ir al mundial Por una lesión que tuvo Y mira, él está jugando nuevamente No te pongas triste Que vas a salir a ver Bueno, está bien Pero el dolor se me quita Comiendo monólico Buenos días, amiguitos y papitos No te preocupes Ya se bañaron Yo te regalo Y además Se lavaron sus dientes Tomaron su desayuno ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Lavaste tus manos hoy? Vamos No olvides que eres Lavar tus manos Por lo menos Cinco veces en la altura En la parte superior En la parte inferior Cada uno de tus dedos Y por favor No olvides el pulgar El caballo y el pozo Un día El caballo de un campesino Se cayó en un pozo El animal Lloró fuertemente Durante horas Mientras el campesino Trataba de buscar Alguna solución Para sacar de ahí Al pobre animal Finalmente El campesino Decidió Que el caballo Ya estaba viejo Y el pozo Ya estaba seco Y necesitaba Ser tapado De todas formas Hoy Victoria y Valentín Ejercitarán Su cuerpo y mente A través de la gimnasia Pero no cualquier gimnasia Sino aquella Que te permita Sentirte tranquilo Y relajado Durante algún tiempo Y empezaron a tirar Y empezaron a tirar Necesitarás Estar cómodo Usar ropa deportiva O tu uniforme De educación física Para este programa Y lloró Muy evidente Amarra bien tus zapatos Y recoge tu cabello Porque la clase Se tranquilizó Después de unas cuantas Paladas de tierra No olvides Nuestros materiales De siempre Hojas de papel Y colores Y se sorprendió De lo que vio Soy su profesora Carmen Como cada palada de tierra El caballo Estaba haciendo algo increíble Por medio del juego Sacudía la tierra Y la rincosa Encima de la tierra ¡Súper bien señor! Muy contenta Por estar aquí Y listo Para hacer ese ejercicio Llegó hasta la boca Del pozo Pasó por encima De hacer muchos goles Y salió Alma Valentín Trotando Cada uno de nuestros problemas No necesariamente Vengo a jugar fútbol Hacia arriba Recuerda Este es un deporte Que se debe jugar En un espacio abierto Si lo hacemos así En el salón Podríamos romper algo Entonces señor ¿Qué vamos a hacer? Hoy niños Aquí Los que están en casa Vamos a hacer gimnasia Gimnasia física Y gimnasia cerebral Es decir Que las personas Pueden salir De esa situación En que se encuentran Pronto Si pones De tu parte Independiente De lo que digan Los demás Mira La gente Te puede decir La gimnasia física No vas a poder Seguir jugando fútbol No escuchas Ponerlo en acción Y mantenerlo en forma La gimnasia cerebral Por su parte Es la que nos permite Piensa realmente Que no vas a salir De allí No todo lo contrario Si tú lo piensas Lo vas a hacer Todo esto Nos permite Sentirnos mejor Si yo tengo como una mente Positiva Y veo puros ejemplos Positivos Eso de pronto Me puede ayudar Mucho A A A A Siempre Esperar con paciencia A mi recuperación Para que nuestra mente Se haga mucho más fuerte Es la actitud Al hacer gimnasia cerebral Se puede ejercitar No solo la parte De esa lesión Que tiene Y Volverá a jugar fútbol Que también nos ayuda A aprender Y así se facilita Que nuestro cerebro Esté funcionando Activamente Vamos a empezar Primero Con ejercicios De la hoy A veces se lesionan Y vuelven Y se recuperan Porque yo de verdad Estaba era muy triste Porque una vez Me di Yo escuché así Y que hay Los que se ingresan No van a volver A jugar más nunca Fútbol Entonces yo Me asusté mucho Pero ya gracias A ustedes Porque me han dado Un poquito de aire Y este boli Me ayudó también Gracias Espero que lo disfrutes Mucho Y así además De pinguelito Te enfocas En mejorar Porque así Vas a hacer tus terapias Vas a hacer las cosas bien Vas a quedarte quieto En tu caso Mientras te recuperas Y mientras estamos hablando ¿Qué tal si escuchamos Un tecnodato? Yo vine con mis zapatos WhatsApp web Estrena Modo Oscuro La plataforma de mensajería WhatsApp Con más de 2 millones De usuarios A nivel mundial Anunció la implementación De nuevas funciones Que se desalanzarán Durante las próximas semanas Como Stickers animados Y el modo oscuro Para su versión web Yo traje La idea amarilla Con la que hago La aplicación de mensajes Como la mejora De los códigos QR Para añadir contactos Y videollamadas grupales De mejor calidad Entre otras funciones Nos divertíamos Mucho en su clase Jugábamos Que super Ese tecnodato Le voy a decir A mi mamá Porque como ya tengo Wifi en mi casa Lo sé niños Sé que extrañan Todas las actividades Del colegio Pero ahora Por nuestra salud Debemos seguir en casa Un poco más Pero desde casa Ustedes y los niños Y niñas Que nos escuchan Todos los días Pueden seguir trabajando En escuela En casa Con el apoyo De sus familias Ya todo listo Zapatos cómodos Amarillos y azules Cuerpo erguido Mente abierta Y ojo Ojo Mucha concentración Equilibrio Muy pendiente De lo que vamos a hacer También en casa Tú amiguito Listos con su ropa Muy cómoda Zapatos del color Que más les guste Concentrados Para iniciar Con nuestro primer trabajo Y esto se llama Estiramiento El estiramiento Es lo primero Que siempre debemos hacer Antes de realizar Cualquier ejercicio ¿Sí? Y no es peligroso ¿Qué podemos jugar Los tres? ¿Eso es el estiramiento? No, Victoria El estiramiento Nos permite calentar Nuestros músculos Prepararnos Para ejercicios Mucho más complejos Pero es un paso Muy importante En la gimnasia Del pueblo Pero también Para la mente Bueno, dale, Pi Si más se espera Ustedes en casa En el salón De la profesora Chica Pueden seguir Todo puede pasar ¿De qué hablarán Sus estudiantes hoy? Acompáñame Hola niños La resiliencia Si todos los niños Somos felices Y no tenemos momentos difíciles Cinco Ay Ginny Ojalá Aunque son muy pequeños ustedes También los niños Pueden enfrentar momentos difíciles La resiliencia Es esa capacidad Que tienen las personas Para recuperarse De una pérdida De un acto violento En general De momentos Que llenan nuestra vida De todo su cuerpo Muy bien Vamos a contar Hasta seis Si es cierto Señor Kika Cuando murió mi perrita Florecita Fue un momento Muy horrible Estuve muy triste Por varios días Cinco Y no podía creer Que ya no iba a jugar Más con mi perrita Muy bien Pensé que era el fin Pero mis papitos Me explicaron Que Florecita Nos había hecho muy felices El tiempo que estuvo A nuestro lado Pero que por su edad Ya era hora de partir ¿Les parece? Y aunque dejo un vacío Muy grande en mí Y en nuestra familia Yo las sigo recordando Con amor Mis papitos Decían Que era normal Que me gollera Pero que con el tiempo Todo pasaría Victoria Recuerdo Que en esos días Mis papitos Estuvieron muy pendientes De mí Porque no quería comer Estaba muy triste Y lloraba todo el tiempo Tomando aire Pero estar en compañía De ellos También me hacía sentir mejor Con el tiempo Ya me fui sintiendo bien Y hasta tuve ganas De tener otra perrita Para evitar Que nos duela La barriguita Ahora tengo una nueva Y se llama Estrellita Con ella Juego también Y me divierto mucho Mi papá Me ayudó a hacerle Una casita en el patio Y ahora nuevamente Sonrío Y soy feliz Muy bien Laurita Me alegro mucho De verte así Feliz Y agradezco Que compartas con nosotros Tu historia Ese sentimiento de dolor Por la pérdida De tu perrita Se transformó En una fuerza Que te ayudó A seguir adelante Y a seguir viendo La vida de colores Por eso Una persona resiliente Es aquella capaz De adaptarse A las circunstancias Y construir Y construir su propia felicidad Vamos a estirar Lo más fuerte Que podamos Estiramos 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 Si que lo fue Sander Si Laurita No hubiera tenido Esa fuerza Y no hubiera sido resiliente Hubiera sido un momento Mucho más difícil De superar O sea Que también La resiliencia Es encontrar En las cosas Vamos a hacerlo Más divertido Que nos pasen Una oportunidad Para demostrar Lo mejor De nosotros Muy bien Sharon Tienes mucho De razón Y como Laurita Todos podemos Ser resilientes Cuando enfrentamos Una situación Difícil Debemos procurar Estar cerca De personas Importantes Para nosotros De nuestros amigos De nuestros papitos De personas Que nos quieran Y nos ayuden A buscar El lado positivo De las cosas Ocho Nueve Diez Todos los niños Pueden ser resilientes Muy buena pregunta Valentina Todos los niños Pueden ser resilientes Ya que la resiliencia Es una capacidad Y al ser una capacidad Podemos entrenar Para conseguirla Es importante Trabajar en tu autoestima Todos somos Buenos en algo Todos tenemos Una habilidad O un talento Si aún no sabes Cuál es el tuyo Te invito a que empieces A descubrirlo También Es importante Saber que En medio de cada Difficultad Encontramos Una oportunidad De aprendizaje Como cuando Morí la mascota De Laurita Recuerda Ella Pudo aprender A aceptar Las situaciones De la vida A controlar Sus sentimientos Y a ser muy fuerte Ante esta situación También Les aconsejo Ser generosos Bondadosos Empáticos Y agradecidos Con los demás Cuatro Y si ya no tengo Situaciones difíciles ¿Cómo voy a entrenar? Esa es una muy buena Pregunta Sofi Como les dije al principio Todos tenemos situaciones O momentos difíciles Y ustedes niños También pueden tenerlas Como por ejemplo Cuando queremos estudiar Para un examen Y no lo logramos Aprender todo Esto nos estresa Cuando por más Que intentamos No logramos Aprender a subir Bici O a patinar O por ejemplo Si se muere Nuestra mascota Como le pasó A Laurita O tal vez Si nuestros padres Tuvieran que separarse O si nos mudamos De barrio Y nos toca Alejarnos De nuestros amigos De siempre Estas situaciones Podrían ponernos Al límite Pero es allí Donde debemos Ser valientes Y resilientes Y sacar Toda nuestra fuerza Interior Y ser más grandes Que nuestros problemas Ella está A la pobre Laurita Se le murió Su perrita ya Pero ella Lo bueno es que Ella se pudo Reponer a eso Pero Yo me pondría Muy triste Si se me muere Mi perro Tyson Pero bueno Este No sé O sea Yo me pondría Demasiado triste No sabría Qué hacer No pienses En eso Ahora Repinguelito Además te veo Ya diferente Ya estás un poco Más feliz Ahora Sin detenernos Si, si, si Porque Este juego me gusta Así que juega Juega Pila, pila Juega Juega Haga un hábito El que gane Pone para la gaseosa Y los panes Adelante Bueno dale pues Pila Juega Doble 6 Juega doble 6 Rápido Bueno ya este partido Se acabó Porque yo gané Así que Me toca poner Para la gaseosa Y los panes Y repinguelito Si ves Que no todo es tristeza Una vez más Vas a comer boli Y vas a comer Pari gaseosa Bueno si Chévere Ganaste de suerte Porque me quedé Con una cela fucha Pero bueno Ya Que el próximo Lo gano yo Pero gané Así que mientras tanto Y para que se pongan Más felices Vamos a escuchar Una historia de vida Bueno dale pues Tírala Como yo quiera Si señor Me gusta Nuestras casas Son el lugar Más seguro Por eso Lola Ana Y repinguelito Juegan cada uno Desde sus terrazas Y esto apenas Empieza Hola a todos Esta semana Nuevamente estamos Con alguien De nuestra comunidad Que nos va a contar Su historia Muchísimo gusto Usted puede por favor Decirme Cuál es su nombre Contarnos con qué Persona viva Mi nombre es Francia Franco Montero Vivo con mi esposo Hernán Carpón Elmato Y con mi hija Jocelyn Carpón Escuchemos la canción Bienvenida señora Francia Usted nos indica Usted me estaba contando Que actualmente Usted y su familia Están pasando por una situación difícil Por la cual desafortunadamente Nuestras familias de Colombia Pasan en día Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Tomando brinquitos Tú debes buscar Que en este momento Aunque sea tu solito Tú puedes brincar Para abajo Para abajo Nosotros vivimos arreglados Después mi esposo Trabaja día a día No tiene trabajo Así es que Esto nos ha complicado Bastante la situación Señoras trans, ¿y hace cuánto? Más para adelante Más preocupado Más para adelante Y luego vas para atrás Ahora para el lado Para el otro día Dase un brinco alto Y puedes empezar Después por algunas cuestiones Por algunos problemas Que tuvimos allá Pues nos tocó Irnos de allá Vivimos bastante tiempo allá Decidimos Venirnos por tranquilidad Y por muchos problemas Que se presentaron En el momento Pues no teníamos Más preocupado Más para adelante Y luego vas para atrás Ahora para el lado Para el otro día Dase un brinco alto Y puedes empezar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquito Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque sea tú solito Tú puedas brincar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquito Tú debes buscar Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque sea tú solito Tú puedas brincar Cuando nos enfrentamos A este tipo de situaciones A veces nuestras emociones Pueden ser muy diversas Y muy diferentes Por lo que depende obviamente De cada percibio De cada situación Nos cuenta por favor Más para adelante Cómo ha sido Nuestro enfrentamiento Más para adelante Y luego vas para atrás Ahora para el lado Para el otro día Dase un brinco alto Y puedes empezar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquito Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque sea tú solito Tú puedas brincar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquito Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque sea tú solito Tú puedas brincar Y nos has dado Una gran familia Que nos ha apoyado En todo momento Pues esta es mi fortaleza Mi familia Para seguir adelante Para seguir luchando Que queremos Esperanza La fe Con el favor de Dios Todo tiene que mejorar Genial Me emociona muchísimo Excelente niños Que su actitud Ante esta situación Sea tan positiva Y que hayan podido El ejercicio de estiramiento Fue muy importante A estos episodios Difíciles Que han tenido Que padecer A lo largo de los años Por eso Les quiero preguntar Para despedirnos Cuáles son Los planes Los proyectos Las aspiraciones Que tienen ahora Como familia Luego de Desalojar esta nueva vivienda Para irse nuevamente Con sus padres Sí señor Yo soy más fuerte Veloz Soy un rayo Valentín Nosotras las niñas También somos fuertes Y poderosas Señor Mira, mira mis brazos Son fuertes Y son más fuertes Que los de Victoria Señor Yo soy más veloz Que Valentín Y salto más alto También A ver Ya, tranquilos Recuerden que todas Las personas No son iguales Hay algunos más veloces Otros que saltan Más alto Para por fin Realizar nuestros sueños Otros tienen mucha energía Y nuestros pasos Y así ya dejar Todas estas penas Que nos han pasado Y todos estos duros momentos Atrás Y que vengan mejores momentos Que vengan momentos Ya de tranquilidad Y de armonía Para nuestro hogar Y para nuestra familia Ese es nuestro plan Pues futuro De la mano de Dios Para saltar tan alto Pero en las carreras Yo soy mejor Así es Se la cuenta Que en casa También tenemos niños Que algunos saltan Más que otros Y que a algunos niños Les gusta correr A otros les gusta Hacer otro tipo De ejercicios Como si lo puedan Alcanzar Un día Y yo sé Que con esa actitud Y tan positiva Que tienen Y hablando de eso Lo van a lotar Por último Bueno Me despido De todos ustedes Le agradezco muchísimo Señora Francia Por su tiempo Y recuerden entonces Que próximamente Estaremos con Una persona diferente De nuestra comunidad Que nos contará su historia Porque todas nuestras historias Valen oro Y me gusta El tenis Excelente Victoria Pero jugar con las muñecas No es un deporte Es un juego El tenis Es un deporte Oye Depende que eso Está bacano Y la gaseosa Está abuela Gracias De verdad Delicioso Pero hay que recoger Aquí Entonces vamos un momentico A meter las cosas Y Ervingerle ¿Qué tal si te acompañamos Un momentico A tu casa Para que tu abuelita No te regañe? Sí Porque Porque mi abuela Debe estar preocupada Porque ella no me deja salir Y ahora Enyesado peor Pero bueno Dale a acompañarme Para que de verdad Ella no me regañe Y bueno Chicas Quiero aprovechar Como para darles las gracias Porque Ustedes son buenas amigas Mira Me regalaron boli Me regalaron pan Me regalaron gaseosa Pero lo más importante Es que Me enseñaron Que debo aplicar La resiliencia Y que debo reponerme De esto Que me está pasando Y que Cuando ya me recupere Ya voy a volver otra vez A jugar fútbol Y a ser de los mejores jugadores Otra vez Y a todos los amiguitos Dime Dime Que me ibas a decir Eso repiquelito Que siempre piensas Que de esta Vas a salir Sí Claro Pero me ayudó mucho Lo que ustedes me dijeron Y fíjate que ya Tengo El ánimo arriba Entonces Voy a ver Que le puedo ayudar A mi abuela Así se ha sentado Haciendo algo De pronto La puedo ayudar A lavar los platos Del almuerzo Y eso Entonces Le digo a todos Mis amiguitos Que me están escuchando Que si en algún momento Les pasa algo así Malo Deben poner en práctica La resiliencia Y reponerse de todo ¿Por qué? Porque Ustedes son unos ganadores Y Dios siempre está con ustedes Entonces Los invito a que nos acompañen A nuestras redes sociales Children International Call Entonces Mientras que las palabras Me están acompañando Ustedes y nosotros Los conectamos Muy pronto Los queremos Así es Chao 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 Chao